A ver, vos presentalo. Un señor, un señor, un señor, un señor le comenta a un amigo que en el cumpleaños del sobrino se gastó entre pitos y plantas dos mil pesos. Entonces el amigo le pregunta, ¿y en qué te lo gastaste? Mil pesos en pitos y mil pesos en plantas. Cha cha.